DJ Lomeli No sea indiferente Saldré a buscar al amor A un amor que a mí me quiera Porque yo quiero ese amor Aunque me cueste amor sea ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque no quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque me hieras Saldré a buscar al amor Porque hoy me queda ternura Saldré a buscar al amor Con un grito de aventura Saldré a buscar al amor A ese amor que siendo tierno Tendrá la fuerza del mar Y la furia de los vientos Y la furia de los vientos es amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque no quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.